Doctora Morales, ¿cómo les ha ido en esta reunión con el fiscal? Bien, fue una reunión de informativa en la cual el fiscal les informó absolutamente todos los avances del inicio de la causa, cómo se procedió, las medidas que se tomaron, las dilaciones, porque el retardo, si se quiere entender un poquito de la cuestión procesal, explicando algo de palabras y términos sencillos que pudieron entender las mamás acerca absolutamente de todo lo que iba haciendo hasta ahora, lo que falta y bueno, y algunas inquietudes que nos planteamos los abogados creyentes, en algunos pedidos, pero bien, fue una reunión bastante, bueno, las mamás lo pueden explicar mejor. ¿Quedaste conforme? Muy conforme, conforme con la reunión y solamente decir que ya falta poco, falta poco para que termine eso. Falta poco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, tu familia? ¿Cómo están? Y por ahora, después de un año, mejorándolo bien, pero mejorando, mejorando. No bien, pero mejorando. Y agradecer que nuestro hijo está con nosotros.